Esta es la clase que vamos a ver en este segundo bloque. Tiene que ver con leyes y curvas. Obviamente aquí está plenamente orientado a lo que tiene que ver en el tema de la iluminación, ¿cierto? El universo está lleno de leyes, ¿cierto? Que son las leyes físicas. Tenemos la ley de gravedad. No sé si ustedes se acuerdan que la fuerza es igual a una constante G, ¿cierto? Que es la constante de gravitación universal por la masa 1, por la masa 2, dividido por la distancia al cuadrado, ¿cierto? Es una ley física que tiene que ver con Newton. Y así como hay leyes que son universales, que son físicas, también tenemos leyes en lo que tiene que ver con la naturaleza de la iluminación. Con la luminotecnia. Y es lo que vamos a revisar ahora rápidamente. Para que después ustedes puedan tener un tiempo para trabajar, ¿cierto? En las diferentes guías. Hasta esta guía va a entrar en la prueba de la próxima semana. Vamos a partir, ¿cierto? Con una ley que se llama inversa de los cuadrados. Ley inversa de los cuadrados. Aquí vamos a explicar, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se va desarrollando esta ley. Dice, se utiliza para calcular la iluminación, calcular la iluminación a una distancia de 2, si previamente se conoce la iluminación de una distancia de 1. Veamos acá, un poquitito, este diagrama. Acá tenemos dos planos, ¿cierto? Tenemos una lámpara. Tenemos una lámpara que está a una distancia 1 de lo que es el plano 1. Una distancia 2 del plano número 2, ¿cierto? Y, obviamente, este foco está generando, ¿cierto? En estas superficies una cierta iluminancia o iluminación. ¿Qué es lo que tenemos acá, cierto? En la definición de iluminación tenemos que el flujo, el flujo luminoso, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? A la iluminancia por la superficie. Esto es en lux y esto es en metros cuadrados. Acordémonos que aquí se está despejando en el fondo lo que es el flujo luminoso, ¿cierto? Y también tenemos, ¿cierto? Que el ángulo sólido es igual a la superficie partido por la distancia al cuadrado. Aquí estamos viendo algunas formulillas. La intensidad luminosa, recordémonos, ¿cierto? Que es el flujo luminoso dividido por el ángulo sólido. Tenemos estas tres formulillas que, obviamente, teniendo este diagrama, nosotros los podemos trabajar. Intensidad luminosa, iluminancia, tenemos las distancias. Por lo tanto, lo que hacemos acá es reemplazar 1 y 2 en 3. O sea, estas dos fórmulas las mezclamos acá. Y nos quedaría esta formulilla, ¿cierto? Donde la intensidad, ¿cierto? Finalmente es la iluminancia por la distancia al cuadrado. Repito, la intensidad luminosa finalmente sería la iluminancia por la distancia al cuadrado. Por lo tanto, nosotros despejamos acá lo que es la iluminancia y nos quedaría que es igual a la intensidad luminosa partido por la distancia al cuadrado. Si nos fijamos acá, la intensidad luminosa número 1 es igual a la iluminancia número 1 por la distancia número 1 al cuadrado, ¿cierto? Y también la intensidad sería igual a la iluminancia 2 por la distancia 2 al cuadrado. Igualamos estas dos, ¿cierto? Porque las intensidades luminosas van a ser iguales. Por lo tanto, hacemos la igualación en esta formulilla que dice que la iluminancia 1 por la distancia 1 al cuadrado es igual a la iluminancia 2 por la distancia 2 al cuadrado. Hacemos los arreglos, arreglos matemáticos, ¿cierto? Pasamos, en un caso, pasamos la iluminancia 1, lo pasamos dividiendo al otro lado y, en este caso, la distancia 2 al cuadrado la pasamos dividiendo al otro lado. Hacemos el arreglo matemático y, finalmente, vamos a llegar a esta fórmula en base a todo el desarrollo matemático que vimos anteriormente. Esta sería la ley inversa de los cuadrados. La ley inversa de los cuadrados. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo quisiera conocer la iluminancia 2, conocida la iluminancia 1 y conocida las distancias, perfectamente yo podría utilizar esta fórmula para desarrollarla. Voy a leer de nuevo la definición de esta ley para que nos quede claro por qué llegamos, en el fondo, a definir esta formulita como lo que es la ley inversa de los cuadrados. Dice, si se utiliza para calcular la iluminación a una distancia de 2, si previamente se conoce la iluminación a una distancia de 1. Esta sería la formulita final a la cual nosotros llegamos para expresar la ley inversa de los cuadrados. Ahí está, aquí abajo está, aquí lo que representa cada una de las variables que estamos utilizando. Acá tenemos un breve ejemplo, ¿cierto?, de cómo se aplica la ley inversa de los cuadrados. Dice, un punto luminoso tiene una intensidad luminosa de 4 candelas. Calcular la iluminación, ¿cierto?, sobre una superficie A a 1 metro de distancia, B a 2 metros de distancia, C a 5 metros de distancia. Eso quiere decir varios ejercicios. ¿Qué es lo que tenemos acá, cierto?, solución dice cálculo de la iluminancia a 1 metro de distancia. A 1, por lo tanto, sería la intensidad luminosa por la distancia al cuadrado. La intensidad luminosa era de 4 candelas, ¿cierto? Por lo tanto, la intensidad luminosa en el plano número 1 nos daría 4 lux. Nos daría 4 lux. Ahora, si conocemos esta distancia, y obviamente conocemos la distancia al segundo plano, por lo tanto, podemos conocer la iluminancia en este plano, conocido, ¿cierto?, la iluminancia en el plano número 1. Dice cálculo de la iluminación a 2 metros de distancia aplicando ley inversa de los cuadrados, ¿cierto?, que es la ley que nosotros veíamos en la fórmula anterior. Despejamos E2, ¿cierto?, por lo tanto, vamos a dejar la iluminancia de 2, 2 en función de la iluminancia 1, respecto, ¿cierto?, del cociente entre las distancias al cuadrado. La iluminancia 1 nos dio en el cálculo 4 lux. Por lo tanto, tenemos la distancia 1 al cuadrado, la distancia 1 es un metro, y la distancia 2 al cuadrado, que serían 4, ¿cierto? Por lo tanto, acá esto nos va a dar 4 partido por 4, ¿ah? Y como van a quedar en metros cuadrados, dividido por metros cuadrados, se van los metros cuadrados, y la respuesta está, obviamente, es de un lux. Ahora, si nosotros lo sacáramos a una distancia de 5 metros, de 5 metros, aquí quedaría 4 lux, aquí quedaría 1 metro al cuadrado, aquí quedaría 5 al cuadrado, por lo tanto, aquí sería 1 dividido por 25. Por lo tanto, la iluminancia en un plano que está a 5 metros, sería 4 dividido por 25 lux, ¿cierto? O sea, baja mucho, mucho la iluminancia en la medida que nosotros nos vamos alejando de la fuente, ¿ah? Sería 4 partido por 25, la iluminancia en el plano que está a 5 metros, porque aquí ya damos por conocido lo que es la iluminancia a una distancia de 1 metro, que son 4 lux. La ley de los cosenos, ¿cierto? Vamos a leer un poquitito primero la definición, para después explicar un poquitito cómo se van desarrollando los cálculos. Dice, cuando la superficie iluminada no es perpendicular a la dirección del rayo luminoso, dice, como el punto considerado en la gráfica, acá tenemos el foco luminoso y nosotros vamos a medir acá, ¿cierto? la iluminación o la iluminancia, en este punto. Dice, la iluminancia recibida se descompone en una componente horizontal, E sub H y una componente vertical, E sub E. Porque acá tenemos, ¿cierto? lo que es la intensidad luminosa, que obviamente va a salir en un cierto ángulo, ángulo alfa, esta lámpara está a una altura H, altura H, ¿cierto? Y aquí tenemos una distancia entre el foco luminoso y el punto en el cual nosotros queremos medir la iluminancia, ¿cierto? O sea, acá vamos a tener E, ¿cierto? que es la iluminancia que se va a descomponer en una parte horizontal y una parte vertical, ¿ah? En una parte vertical y una horizontal respecto, obviamente, de este valor. Ahora, esta es la hipotenusa, ¿cierto? Acá tenemos un cierto ángulo, tenemos ciertos ángulos acá que tienen que ver con este ángulo alfa. Por lo tanto, vamos a tener que aquí, ¿cierto? que la iluminancia horizontal sería igual a la intensidad luminosa dividido por la distancia al cuadrado, esto por el coseno de alfa. Aquí estamos ocupando ocho iconometría. La, en el plano, ese era en el plano horizontal, en el plano vertical, ¿cierto? Vamos a tener que la iluminancia vertical sería la intensidad luminosa, ¿cierto? dividido por la distancia al cuadrado por el seno de alfa, trigonometría, ¿ah? Considerando que esta aquí se forma un triángulo. Insisto que esta es la hipotenusa, por lo tanto, esta es igual a la vertical al cuadrado, la raíz, ¿cierto? La raíz cuadrada de la vertical al cuadrado más la horizontal al cuadrado. Ahí, por lo tanto, ¿cierto? Como vamos a calcular la iluminancia en la superficie horizontal, nos va a dar, este, la, nos va a dar, y aquí podemos despejar lo que es la distancia, ¿cierto? Que sería h, la altura partido por el coseno de alfa. Y ahí llegamos, ¿cierto? A que la iluminancia en el plano horizontal sería la intensidad luminosa por el coseno al cubo de alfa partido por la altura, ¿cierto? La altura al cuadrado. Y la vertical sería la intensidad luminosa dividido por la altura de la luminaria al suelo al cuadrado por el seno de alfa por el coseno al cuadrado de alfa, ¿cierto? Esta sería la ley de los cosenos que perfectamente se puede aplicar en un ejercicio que hay un ejercicio de ejemplo que el que vamos a ver ahora inmediatamente dice una superficie está iluminada con una fuente luminosa puntual de 80 candelas acordémonos que las candelas es la unidad de la intensidad luminosa dice de intensidad constante en todas las direcciones situadas a 2 metros de altura eso quiere decir h serían 2 metros de altura dice calcular la iluminancia horizontal y vertical y la total por supuesto dice para los siguientes valores de ángulo ¿cierto? 0 grados y 30 grados solución dice la iluminación horizontal y vertical se determinan por esta fórmula ¿ah? que son las fórmulas que vimos acá previamente cuando estuvimos analizando teóricamente lo que era la ley de los cosenos la ley de los cosenos por lo tanto aquí aplicamos la fórmula y acordémonos que la iluminancia total sería la raíz cuadrada porque es acordémonos que es la hipotenusa del triángulo donde tenemos un cateto adyacente y tenemos un cateto opuesto respecto del ángulo por lo tanto ¿cierto? sería la raíz cuadrada de la iluminancia horizontal al cuadrado más la iluminancia vertical al cuadrado dice dado que conocemos los datos tenemos la altura que son 2 metros h la intensidad luminosa que son 80 candelas conocemos los ángulos porque los ángulos son dados por lo tanto cuando alfa es 0 grados es 0 grados la iluminancia horizontal que la calculamos en base a la fórmula que tenemos acá nos va a dar 20 lux y la vertical como es perpendicular directamente a lo que es el punto que está debajo de la fuente luminosa se aplican las fórmulas y obviamente va a ser 0 0 0 si queremos sacar la e la iluminancia total ¿cierto? que sería la raíz cuadrada de la suma de ambos valores al cuadrado nos da 20 lux ¿cierto? que sería el caso de que al alfa fuera de 0 grados ¿cierto? eso quiere decir la intensidad luminosa la estamos midiendo directamente en el punto de abajo de la fuente luminosa ahora un ángulo de 30 grados ¿cierto? ahí alfa si tiene un valor vamos a tener que alfa ¿cierto? es 30 grados por lo tanto la iluminancia horizontal aplicamos la fórmula ojo que aquí por ejemplo el coseno al cubo de 30 se calcula ¿cierto? el coseno de 30 y eso se eleva al cubo para que no cometan error matemático con la calculadora se saca el coseno de 30 se eleva al cubo y después se multiplica por 80 y esto lo dividimos por 2 al cuadrado que es la altura y nos da 12,99 lux 13 lux 13 lux y en el plano vertical nuevamente aplicamos la fórmula ¿cierto? para un alfa de 30 grados y nos va a dar 7,5 lux por lo tanto la iluminancia total sería ¿cómo se llama? la raíz cuadrada de 12,99 al cuadrado más 7,5 al cuadrado ¿cierto? que nos da un total de 15 lux 15 lux esa es la forma en la cual se aplica la ley de los cosenos y anteriormente vimos la aplicación de la ley inversa de los cuadrados que son las dos leyes que vamos a aprender a utilizar en este documento ¿cierto? y ahora vamos a ver un poquitito las distribuciones luminosas ¿qué tipo de de curva fotométricas se ocupan? esto uno las puede obtener cuando se mete por ejemplo al catálogo de Philips que ya les pedí que ustedes lo descargaran y lo dejaran linkeado al Dialux 4.13 ¿cierto? ahí se pueden obtener todas y muchas otras curvas más que son bastante útiles en el momento del diseño de iluminación dice la distribución de las intensidades luminosas emitidas por una lámpara tipo estándar en este caso podría ser una lámpara incandescente la mostramos de una manera de una forma general para un flujo luminoso de mil lúmenes en la siguiente figura siempre que no se indique lo contrario estas curvas vienen referidas a mil lúmenes ¿ya? bueno obviamente como están referidas a mil lúmenes ¿cierto? nosotros en cualquier lugar podríamos determinar en base a estas curvas cuál sería la intensidad real ¿cierto? que sería el flujo de la lámpara por la intensidad del este es el flujo por la intensidad luminosa partido por mil ¿no? esa es la forma de aplicar en función de conocer las curvas fotométricas en este caso son de las lámparas incandescente y las lámparas fluorescentes para conocer la intensidad luminosa en algún punto en algún ángulo eso es un poquitito una de estas curvas dice curvas de distribución luminosa ¿cierto? se distribuyen en esta forma acá el gollete de la lámpara impide una mejor distribución hacia la parte superior ¿ya? por lo tanto esta sería la curva fotométrica para este tipo de lámparas estos son candelas intensidad luminosa ¿cierto? que están en cierto ángulo ¿qué más tenemos? aquí tenemos algunas curvas fotométricas de algunos diferentes tipos de luminarias esta es luz directa eso quiere decir que la curva fotométrica es hacia abajo completamente hacia arriba no tenemos ningún tipo de iluminación lo mismo este tipo de luminarias la luminarias es la que contiene la lámpara y algunos otros accesorios ¿se fijan? ahí es como esta tenemos la mixta ¿cierto? iluminación mixta eso quiere decir que este este globo está alumbrando en todas las direcciones extrae directa indirecta por lo tanto tenemos iluminación hacia abajo y también en cierto modo iluminación hacia el techo y acá tenemos semi indirecta ya vamos a ver un poquitito más las definiciones de ese tipo de conceptos ¿cierto? directa 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 indirecta ¿a qué se refiere cada una de ellas? acá tenemos otro tipo ¿cierto? aquí tenemos que el flujo es hacia abajo acá como tiene toda esa parte superior que impide que se dé una buena iluminación hacia arriba esta se llama iluminación semi directa semi directa acá tenemos otro tipo ¿cierto? de florescentes como se van distribuyendo las diferentes iluminaciones iluminaciones y luminosidades esta es indirecta porque es hacia arriba ¿cierto? chocan el techo y por reflejo se ilumina la sala por eso se llaman indirectas esta también ¿cierto? ahí tenemos algunas curvas fotométricas estas son las curvas isolux curvas isolux esta ocupa lo que es ¿cierto? la ley inversa de los cuadrados la ley inversa de los cuadrados vamos a leer ¿cierto? lo que dice ahí pero para explicarle en el fondo acá tenemos la luminaria y esta es la curva que tiene los mismos grados de iluminación por eso son isolux iso significa iguala igual iluminación en lux por lo tanto si nosotros nos vamos por esta curva en todos esos puntos la iluminación siempre va a ser la misma por eso se llaman curvas isolux voy a leer lo que dice dice son líneas que unen puntos de una superficie que tienen igual nivel de iluminación lo reitero igual nivel de iluminación por eso se llaman curvas isolux son análogas a las curvas de nivel de los planos topográficos pero ahora en lugar de metros indican los lux ¿cierto? que es la iluminancia dice normalmente las curvas isolux se suministran para una determinada luminaria reducidas a la distancia de un metro y refería a mil lúmenes los valores de las curvas a otra distancia y a otro flujo luminoso se realizan mediante la fórmula que tenemos acá ¿cierto? que estamos ocupando acá la formulita para para determinar las iluminancias ¿cierto? en función de la iluminancia número uno que está a un metro el diferente flujo luminoso referido a mil lúmenes ¿no? por lo tanto aquí también se ocupa lo que habíamos visto que es la ley inversa de los cuadrados que es la que nosotros estamos viendo en este punto aquí se está haciendo el uso de la ley inversa de los cuadrados acordémonos que aquí la iluminancia uno a un metro nosotros la conocemos ¿cierto? si podemos obviamente determinarla a través de estas curvas dice así las lámparas en lugar de mil lúmenes tienen un flujo luminoso phi ¿cierto? y la distancia es h la iluminación ¿cierto? valdrá obviamente el valor que vamos aplicando acá ¿cierto? que sería la fórmula que teníamos en este punto y aquí es h al cuadrado porque evidentemente estamos haciendo el uso también incorporado de la ley inversa de los cuadrados la ley inversa de los cuadrados después vamos a ocupar estas formulitas cuando veamos las diferentes luminarias cuando hagamos proyectos a proyectos proyectos de las calles iluminación de calle que eso sería llamada al final del semestre ahí vamos a aplicar un poquitito este tipo de fórmula este es el trabajo cierto que hay que desarrollar ahora dice ¿para qué se utiliza la ley inversa de los cuadrados? obviamente eso sale de la definición dice un punto luminoso tiene una intensidad luminosa de 12 candelas calcular la iluminación sobre una superficie a un metro a dos metros a tres a cuatro metros cierto acá dice un punto tiene una intensidad luminosa de 15 candelas calcular la iluminación sobre una superficie bueno es similar al ejercicio número dos y después aparece el uso cierto la pregunta seis que tiene que ver con la ley de los cosenos la ley de los cosenos conociendo la altura por ejemplo de seis metros de la luminaria conocemos la intensidad luminosa de 150 candelas por lo tanto en función de esos parámetros calcular cierto las las iluminancias cierto vertical horizontal y también la total para diferentes ángulos así nos vamos acostumbrando a ocupar las diferentes fórmulas pregunta siete dice que son las curvas de distribución luminosa para que se utilizan eso la respuesta nace de la materia dice explique el siguiente gráfico en breves palabras cierto también sale de lo explicado en lo que vimos en la materia hace un ratito y que son las curvas isolux y para que se utilizan cierto aquí tiene que ver con las intensidades luminosas las diferentes distancias pregunta diez dice utilizando el diagrama isolux relativo y la ley inversa de los cuadrados determinen la iluminancia que produce una luminaria a ocho y diez metros de altura si el punto se encuentra ya se encuentra cinco metros al costado diez metros al costado bueno hay para ir trabajando un ratito me interesa básicamente las preguntas anteriores porque después esto lo vamos a aplicar lo que es el cálculo de iluminación del umbrado público así que que se estudien hasta la pregunta nueve de esta guía con eso vamos a quedar más o menos bien para lo que es la prueba de la próxima semana acá tenemos por ejemplo algunas curvas isolux cierto a una altura de tres metros tres coma cinco de cuatro metros cierto cuál es la la iluminancia cierto y ahí es como nosotros vamos haciendo dependiendo de las alturas una vez la altura dos veces la altura tres veces la altura que aparecen acá cierto cuál sería la iluminancia en función de lo que es la ley inversa de los cuadrados estas serían las curvas isolux para un tipo de de luminaria más la 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 ¡Gracias!